HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para el príncipe de la casa, Henry Damián Reyes Hernández. Te saludamos de parte de tu mamá, tus tías, tus abuelas y toda tu familia. ¡Feliz cumpleaños! De parte de sus amigos, familiares y demás seres queridos, queremos saludar a Olman Naum Espinosa. Hoy que estás de fiesta, te deseamos que Dios te bendiga siempre. Este saludo va hasta San José Choluteca. Un día como hoy, nació la mejor esposa de este mundo, Wendy Yamilet Valcameda. La saludamos de parte de todos sus seres queridos, su esposo Alan, toda su familia y sus hijas, Jamie, Stephanie y demás seres queridos, le desean que cumpla muchos años más. Un día como hoy, 19 de noviembre, nació Kathy Yamilet Sánchez. Te saludamos de parte de toda tu familia, te envían muchos besos y abrazos a la distancia. La familia Castro Molina, saluda en este día tan especial a Cindy Castro. Que la pases súper bien, te deseamos de parte de todos tus seres queridos. Hasta Danly el Paraíso, le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Andrea Sofía. Que la pases súper bien, te desean tus padres y amistades. Hoy celebra cinco añitos de vida la princesita de la casa, Évole Durón. Te saludamos hasta la aldea Suyapa de parte de tus padres, Luis y Jenny. Tus tíos, Dunia, Eloisa y Luis y también tu prima Monserrat. Te desea que Dios te bendiga siempre. Muchas felicitaciones, le deseamos a la bella Alexandra Mayorga. Hoy que festejas un año más de vida, te saludamos de parte de toda tu familia en especial. De parte de tu abuela Carmen Zelaya, hasta la colonia Cantarero López. Te saluda toda la familia Mayorga Zelaya. Ariana Michelle Romero Quintero, hoy está de manteles largos. Princesa, te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Queremos desearte un feliz cumpleaños y que la pases de lo mejor. Felicitamos a la princesa hermosa de la casa, Dana Sofía Pavón Izaguirre, de parte de su tía consentida. Y tu mamá, Jessy Izaguirre, te desea que tus metas se cumplan y tus sueños se hagan realidad. El cumpleañero de la casa, Arón González, te saludamos de parte de tus padres, María Jiménez. Y tu papá, David González, tu hermano, tus abuelos, Alejandro y Marleni. Y tu tía, Mariela, te desea que pases un feliz cumpleaños. Muchas felicidades, le deseamos a la profesora Nora y Dalia Castillo hasta Santiago de Puringla, La Paz. Le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Le saludan sus amigos, sus compañeros docentes y demás seres queridos y toda su familia. Ella es Stelzi Elbir. Muchas felicidades, te deseamos hoy que celebras un añito. Princesa hermosa, te saludan tus abuelos y tus padres hasta el barrio El Chile, en Tegucigalpa. Muchas felicitaciones, le deseamos en este día tan especial a Oscar Armando Pérez. Que la pases súper bien, te desea toda tu familia. Te deseamos un feliz cumpleaños y que la pases de lo mejor. Felicitamos a Abraham Mejía García hasta Walsin Selempira. De parte de tus padres, amigos y demás familiares, te deseamos que Dios te bendiga siempre. Ana Aguilar, muchas felicidades, te desea tu hija y toda tu familia hasta la Colonia Montes. Que el Divino Creador del Universo te siga bendiciendo y que te regale muchos años más para seguir disfrutando en compañía de todos tus seres queridos. Queremos saludar al mejor padre del mundo, Don Román Aguilar. Que Dios lo bendiga, le deseamos hasta la Colonia Los Pinos. Los saludamos de parte de toda su familia y seres queridos. Queremos desearle que Dios le regale muchos años más. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.